¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron, hoy en la miniatura y en el título vamos a abrir esta super cajota de WOMG Movie Magic. Como ustedes saben, yo soy muy fan de esta línea de muñecas y tenía muchas ganas de tener este set. La verdad es que se me hacía muy caro para lo que era, pero pues como estaba en especial, teníamos que aprovechar. Estaba a mitad de precio, así que decidí comprarlo de 150 dólares, costó como 70 y tantos. Y la verdad es que sí creo que sí vale la pena, así que vamos a abrirlo juntos y vamos a ver si esos 70 y tantos dólares valieron o no la pena. Y recuerda seguirme en Facebook e Instagram, donde encontrarás contenido exclusivo de mí, de mis muñecas, así que ahí te espero, ¿ok? Y bueno chicos, vamos a empezar a abrir esto y trae por acá unas pestañitas. Se levanta esto y lo primero que veo es esto, chéquense, trae un sobre que es como los que entregan en los Óscares que dice Confidential, así que supongo que lo tenemos que abrir. Vamos a ver qué trae y bueno, esto es lo que trae. Trae una parte de unos lentes, trae unas pestañitas, trae esto como para pegar stickers, así que supongo que van a venir calcomanías. Y trae unas instrucciones que las voy a leer para ver cómo se abre y sí, efectivamente aquí nos dice más o menos cómo se va a abrir nuestra sorpresa para tener un orden. Así que llegó la hora de sacar esto de aquí, déjenme, voy a ponerles esto acá en un lado, esperemos que quepa todo aquí. Y vamos a sacar esto que es enorme, como podrán ver, es bastante grande. Y no sé cómo sacarlo, ok. Aquí está. Y bueno, así es como se ve, déjenme lo medio porque no he visto por acá. Ok. Ok. Viene aplastadito y según yo escogí mi casa. Así que rápidamente vamos a ver las instrucciones para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y bueno, por lo que veo esto se abre como si fuera un acordeón. Y dice que la pestaña A y la BB la tenemos que abrir. Así que creo que por acá viene. Y sí, aquí está la A y la BB. Así que dice que hacemos esto. Y trae este vercro y esto se mueve, así que vamos a estirarla. Chéquense. Y así es como se ve nuestro estudio. La verdad que la caja es bastante, bastante impresionante. Como podrán ver, la voy girando para que vean. Es enorme. Y la verdad es que la celole, como siempre lo he dicho, abrirla es toda una experiencia y creo que es lo que te venden. Por eso son muñecas más caritas por el tipo de empaque. Y la verdad es que a mí se me hace súper padrísimo. Así está. Espero ya haberle dado la vuelta entera. Y bueno, déjenme leo las instrucciones para ver qué es lo que tenemos que abrir primero. Y volvemos a abrir esta cosita. Y bueno, chicos, en nuestras instrucciones dice que tenemos que abrir primero el Stage 1 y trae todas estas cosas. Así que vamos a empezar a buscar los numeritos. Y por aquí tenemos el número 1. Así que vamos a abrirlo a ver si puedo con mis dedotes. Y bueno, estos se rompen de la siguiente forma. Y se dobla poquito. Y aquí tenemos nuestra primera sorpresa. Y tenemos un sticker. A ver si lo puedo quitar, que no veo. Ok. Es que viene con T. Aquí está. Esto es lo que venía aquí en la 1. Un sticker y esta sorpresa que creo que va a ser una monita. Y luego, como podrán ver, trae estas cosas. Y si ponemos el lente, nos revela por ahí algo. Lo voy a quitar y lo voy a poner para que vean. Así que pueden jugar con esto. Supongo que ahorita nos va a salir la siguiente parte de esto. Así que estas pistas están por todos lados. Así que podemos pasar nuestros lentes. Y vamos a abrir estas sorpresas. Las vamos a ir abriendo conforme van saliendo. Y tenemos a nuestra primer hermanita. Aquí está. Chéquense qué bonita. Es de las que tiene el cabello de Glitter. Y pues parece ser que no se le cae. Así que eso está bastante padre. Así que la vamos a poner aquí en un ladito. Para abrir nuestra segunda sorpresa. Ya tenemos el 1. Vamos a buscar el número 2. Que está por este lado. Chéquense acá está el número 2. No lo quería. Acabo de tirar la caja. Y aquí tenemos un vestido también completamente cubierto en Glitter. Así que supongo que es de nuestra Little Sister. Así que ahorita la vamos a vestir una vez. Para que no se me vayan perdiendo las cosas. Después ya no sé qué va con qué. Aunque soy pésimo vistiendo estas monillas. No tengo idea de cómo se hace. Es más, la vamos a vestir al final. Voy a ir poniendo aquí junto cómo van saliendo. Para no perder como el orden. Ahora vamos a buscar el número 3. El número 3. El número 3. El número 3. Acá está el número 3. Aquí está, dice Level 3. Está bien rebrujado esto. Yo no puedo abrir estas cosas chidos para que quede bonito. Vamos a ver qué es lo que trae aquí. Y trae esto con tape. Vamos a abrirlo. Y trae los zapatitos de nuestra muñequita. También súper cubierto. Es el glitter así que lo vamos a poner aquí en un lado. Y ahora vamos con el número 4. Que está aquí en esta parte. Y trae... Trae un tape que no puedo quitar. Quita, ahí está. Es algo bien pequeñito. Así que supongo que va a ser algún accesorio de nuestra muñequita. Abrarlo con cuidado. Y trae un collarcito. Súper chiquitito. Así que lo vamos a poner ahí en un lado. Y ya se nos olviden qué número vamos. El 4. Ahora vámonos con el número 5. Que está aquí mero. Abrimos. Y tenemos otro trajecito. Así que supongo que nos va a salir otra hermanita. Y como podrán ver se puede hacer esto. Para que veas lo que dice. Y dice live. Ahí está. Espero que se note en cámara. Vamos a ponerlo acá en un lado. Y vamos a abrir el número 6. Que dice misión 006. Es como si fuera el 007. Me da la impresión. Así que vamos a quitarlo. Y viene con tape. Eso es bastante estorboso. Vamos a abrir. Y ya se salió uno. Y son unos zapatitos. Muy coquetones. Aquí están los zapatitos amarillos. Con un pompón. Rosado. Con gamusita. Así que lo vamos a poner acá. Para saber qué es. Ahora sigue el número 7. Vamos a tratar de hacerlo más rápido. Y acá tenemos otra sorpresa. Con otro sticker. Espero que no se me haya pasado ningún sticker. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a abrir nuestra muñeca. Y efectivamente tenemos otra muñequita. Aquí está la que nos salió. Chéquense qué bonita. Ahorita las veremos más a detalle al final. Así que la vamos a poner en un ladito. Así que ya hicimos el número 7. Ahora sigue el número 8. Que está acá por este lado. Y son unos lentecitos. Chéquense qué coquetones. De corazón. Así que los vamos a poner por acá. Ahora sigue el número 9. Que está aquí abajo. Aquí está 009. Esto es bastante... Ok. Tenemos otra muñequita. Y supongo que tenemos otro sticker. Aquí está nuestro sticker. De nuestra siguiente muñequita. Así que vamos a abrirla. Y aquí tenemos otra de nuestras LOL. Está bastante coquetona. Así que la vamos a poner aquí. Y supongo que ahorita nos va a salir la ropa. Ahora sigue el número 10. Que es este pequeñito de aquí. Y es una ropita. Chéquense. Son unos calzoncitos. Negros. De nuestra muñeca. Así que vamos a ponerlo ahí. Este fue el número 10. Sigue el número 11. Que está por acá. Y tenemos más ropita de nuestra LOL. Ahí está. Esto en rosa. Me recuerda a Drácula ahora. 11. Ahora sigue el número 12. Que está aquí. Los hubieran puesto en orden. Esto está muy estresante. Ok. Vamos a ver qué es lo que trae esto aquí adentro. Y trae unos zapatitos muy coquetos. De fin. Aquí los trae. Se los muestro. Ahí están los zapatitos. De nuestra muñequita 12. Ahora sigue el número 13. Que está aquí. Y son unos lentes. Aquí están los lentecitos de nuestra muñeca. Negros. Bastante bonitos. 13. Ahora sigue el número 14. Que está aquí. Vamos a ver qué es aquí. Es algo bastante pequeñito. Y es un collar rosa. Para nuestra LOL. Este es el 14. Ahora sigue el número 15. Que lo tenemos por aquí arriba. Y vamos a ver qué es lo que trae aquí. Y trae unos zapatos bastante coquetones. Chéquense. Van a ser para nuestras LOL. OMG. Chéquense qué bonitos son. Transparentes con glitter. Híjole. La verdad es que estos me gustan mucho. Se me hacen muy padres los zapatos de estas. Acá vienen buchones. Estos los voy a poner un poquito aparte. Y luego ese fue el número 15. Ahora sigue el número 16. El 16 es esta. Esto. Y dice que esto lo tenemos que deslizar hacia afuera. Y hacemos esto. Y como podrán ver en la parte de adentro tenemos muchísimas más cosas. La verdad es que la caja está bastante padre. Y se vuelve un playset. Más adelante veremos si lo podemos notar más. Así que vamos a ver ahora esto. Y trae por acá más numeritos. Trae del 20. En adelante sí que vamos a empezar. Pero ya no me acuerdo en cuál iba. El 15. Este es el 16 que lo sacas. Ahora sigue el 17 que es este. Y tenemos esto que vamos a ver qué es lo que es. Que es algo muy chiquito. Y parecen ser unos aretes. Ahí están. Ahí están nuestros aretes plateados con una joya rosa. Supo que también son de nuestras LOL. Esto ya no lo tenemos nada más. Chequenlo bien porque luego ponen cosillas ahí. Este fue el número 17. Sigue el número 18 que viene acá en la parte de abajo. Me acuerdo los tapes. Están muy fastidiosos. Y vamos a ver qué es lo que trae aquí. Y trae como un reloj. Chequense. Un relojito bastante detallado. Está muy padre. Vamos a ver si enfoca la cámara. Ahí está. Este se enfocó pero. Ahí está el relojito. Ese fue el número 18. Ahora sigue el número 19 que está aquí abajo. Y trae unos lentes. Bastante cotorrones. Tengan mucho cuidado con este tipo de accesorios. Porque son muy frágiles. Y pues se pueden quebrar muy fácil. La verdad es que estos se ven bastante frágiles. Así que tengan mucho cuidado. Y son para una LOL. Vamos a continuar con el número 20 supongo. Que es este. Y por aquí tenemos creo que otra monita o algo. A ver miren acá tenemos un sticker de un gatito. Super Kiri. Así que supongo que va a ser una de las mascotas. Y efectivamente es una de las mascotitas. Es una de las mascotitas. Chequense que coquetona. Es un gatito con cabello morado. Y colitas como de la Miley Cyrus. El cabello está padre porque es como de dos colorcitos. Así como que cambia como tornasol. Entonces se ve bastante padre. Así que vamos a ponerla de este lado. Y luego sigue el número 21. Sigue el 21. Que es de este. Y por aquí tenemos otra más. Y parece ser una Little Sister. Y es Liss Team. Anolil Team. Ahí está. Así que vamos a abrirla. Y efectivamente aquí está. La muñequilla cerrándonos un ojo. Con el cabello con glitter. Y parece ser que el glitter no se cae. Ahí chequense. Eso me agrada. Así que el glitter está bastante bien pegado. Y no se va a caer. Así que ahí tenemos esto. Y creo que ya nomás nos queda el número 22. Que es este súper grandísimo compartimiento. Ahí ya despegue todo. Y aquí tenemos una falda. Que es de nuestra LLOMG. Así es como se ve esta falda. Así que ya terminamos. Creo que el Stage 1. Déjenmelo yo ahorita una checada. A ver si no se me olvidó algo. Y bueno ya les hice yo todo esto. Si lo hacen con cuidado. Y no lo hacen como yo. Pues esto se convierte en un playset bastante divertido. Así que tendrían dos juguetes. Sus muñecas. Y un playset para jugar. Así que ahorita voy a revisar todo. Nos pasamos al Stage 2. Y vemos que sorpresa nos tocan allá. Y bueno chicos. Ya estamos en el Stage 2. Y este no son tantas sorpresas. Pero miren. Vamos a ver lo que pasa. Si pasamos nuestro lente. Que todavía nos falta por ahí una parte. Ahí está. Y la verdad es que es bastante divertido. Abrir esta caja. Así que. Pues para los niños va a ser súper divertido. Si para mí lo está haciendo. Entonces vamos a continuar con el número 23. Que lo tenemos acá. De este lado. Así que. Vamos a abrir. Aquí está la pestañita. Pero miren. No nos sirvo para abrir y esto yo. Y aquí tenemos esto. Que vamos a ver que es. Y es ropita. Y es una estola para una de nuestras L.O.L. O.M.G. Así es como se ve la estola. Así es por la parte de adentro. Trae un botón. Y trae ahí. Para que metan sus manitas. Así que vamos a poner esto acá en un lado. Y vamos a continuar con el 24 que está de este lado. Y vamos a abrirlo. Y trae una teterita. Aquí está una teterita rosa para una de nuestras L.O.L. Ahí está. Bastante coquetona. Vamos a ponerla acá en un lado. Sigue el número 25 que lo tenemos de este lado. Que es bastante grande. Así que vamos a abrirlo. Y lo que tenemos aquí es. Esto y esto. Y vamos a ver. Y es la otra parte de nuestros lentes. Y en las instrucciones por ahí dice que esto se tiene que unir. Con esta cosita que trae aquí. Así que vamos a tratar de unirlos. Creo que esto se pone así. Y esto. Esto se pone allá. Pero. Ahí está. Ahí está. Así que me voy a medir los lentes. ¿Qué opinan? Ahí estoy. Ahora sí ya voy a poder ver en 3D a ustedes. Así que se me hace que los puedo tocar. Ay. Ya no los puedo tocar. Ahí sí ya los puedo tocar. Así que vamos a continuar abriendo esta cosa. Así que ya abrí el 25. Sigue el 26 que está por acá. Chéquense qué bonito el árbol de esas. LOL. Y vamos a abrirlo. Y trae unos lentes. Que son para nuestra LOL. O LG. Así que los voy a poner de este lado. Y luego sigue el número 27. Que es este. Que no veo. Aquí está. Se abre de acá. Chéquense. Trae ropita de nuestra LOL. OMG. Así que ahí está. Miren qué padre está el pantalón. Wow. Miren. De dos colores. Acampanado. Muy setentero. Está bastante cute. Esto ya lo veremos. Al final sí que lo vamos a poner acá en un lado. Y creo que por aquí ya acabamos todas las sorpresas. Aquí en las instrucciones nomás nos dice que era eso. Así que vamos a movernos al siguiente stage. Que es el número 3. Y bueno chicos. Ya llegamos al stage 3. Y este sí tiene bastantes sorpresas. City Street. Y como podrán ver. Trae todo esto. Y trae este especial. Así que vamos a tratar de encontrar esos números. Si mal no recuerdo. Antes abrimos el 27. Es hora que vamos a abrir el 28. Que está aquí. Y trae un peine para nuestras muñecas. Así que tenemos un peine. 29. Que está acá. Y tenemos ropita para otra. L.O.L. Está bastante coquetón. Este es como dos trajes en uno. Así que vamos a ponerlo mientras por acá. Tenemos el número 30. Que está aquí. Y es de estos teisitos fastidiosos. Y son unos zapatitos. Zapatito blanco. Zapatito azul. Ahí está. Vamos a ponerlos aquí. Supongo que son de la misma. L.O.L. Sigue el número 31. Que está aquí abajo. Y son unos lentecitos. Para una de nuestras L.O.L. Ahí está. Ese fue el 31. Sigue el 32. Que está de este lado. Esto duele. Y tenemos. Duele muchachito. Abrir esto duele. Tenemos este. Que es de esos cuadritos. Que vienen en nuestras L.O.L. Aquí se lo hacemos. Así se puede ver que es. Y tenemos a esta. El O.L.O.M.G. De Lights. No recuerdo cómo se llama. Group Baby creo. Ahí está. Así que. Bueno. Vamos a poner esto. Es un adorno. Este fue el número 32. Sigue el número 33. Que es el que está aquí arriba. Y son unos lentecitos. Supongo que para otra muñequita. Así que vamos a irlo apartando. Sigue el número 34. Que está de este lado. Ops. Acá salió. Es. Una parte de arriba. De un trajecito. Ahí está. Así que lo vamos a apartar. Sigue el número 35. Que está de este lado. Y. Ay güey. Perdón. Ay sorry. Se voló. Es. Los calzoncitos. De el traje. Así que. Vamos a ponerlos. Y lo sigue el número 36. Que está aquí. Y es como una falda. De esas de malla. Así que lo vamos a poner ahí. 36. 37. Que está acá abajo. Y vamos a ver que viene aquí. Y vienen unas botitas. Para nuestra LOL. Pero donde está nuestra muñeca. No ha salido. Así que. Este. Vamos a ver. 37. Sigue el número 38. Que está aquí. Y es una. Teterita. Dorada. Con glitter. Que está bastante bonita. Así que. Nuestras LOL. Van a comer mucho. En esta ocasión. Y sigue el número 39. Que está por acá. Y son. Otros. Lentecitos. Amarillos. Muy coquetones. Y luego sigue el número 40. Que creo que es especial. Y dice que lo. Hagamos hacia arriba. Y aquí en la ventana. Vemos a dos. El LOL. Así que. Lo hacemos. Giramos. Y trae por acá esto. Que parece ser otra de esas. De la película. Y si. Pues nada más trae esto. Miren que padre está. El fondo. Como les digo. Estas cajas. Están bastante divertidas. Así que. Vamos a cerrarla. Y vamos a ver. Que escena nos tocó. Y aquí es una escenita. Espero que se alcance. A ver. Dice. Extra. Awards. Y trae por ahí. Unas LOL. Así que estos. Los pondremos por acá. Por un lado. Y parece ser. Que ya acabamos. Esta parte. No nos salió aquí. Ninguna muñequita. Así que vamos a ver. Que descubrimos. En el siguiente stage. Que es el número 4. Y bueno chicos. Sigue el stage 4. Y vamos a empezar. Con el número 41. Así que vamos a abrirlo. Y vamos a ver. Que es lo que tenemos aquí. Y parece ser. Que tenemos. Una mascota. Y efectivamente. Tenemos. Esta hermosa perrita. Con colitas. Que se ve. Muy bonita. Y por acá. Está su sticker. Así que. Vamos a. Guardarlo. Y lo vamos a poner por acá. Sigue el 42. Que es. Esta torre de agua. Y la verdad. Es que les digo. En el stage. Esta está padrísimo. Para jugar. Así que. Pueden tener. Aquí tenemos. Una. Little sister. Bueno. No. Little sister. León. Miren. Que bonita. Ahí está. Sí. Es como se ve. Así que vamos a ponerla. Y supongo que. No sé. Cómo va a ir vestida. Estarla. Los lentes negros. Así que bueno. Ahorita vemos. Aquí está. Su etiquetita. Así que. Supongo que es. Esta de acá. Así que. Vamos a ponerla así. Y luego sigue el número 43. Que es este de aquí. Y parece que aquí tenemos a otra muñequita. A Black Tie. Vamos a abrirla. Y efectivamente. Por aquí tenemos a Black Tie. Y. Ella sí es. La que lleva. La ropita de dos colores. Que es esta de acá. Con sus lentecillos. Y luego sigue. El número. Cuarenta y. Cuatro. Que es este de aquí. Ahí. Y tenemos. Otra muñequita. Cuarenta y cuatro. Chéquense. Qué bonita. Qué bonita está. Es. Soul Babe. Y este está padrísimo. Es de glitter. Pero. No se cae. Así que ese glitter. No se cae. Ahí está. Miren. Así que ahorita. Esperemos que nos salga. Su ropita. Porque esa. No tengo ropa. Y este. Pues ya lo pasé a pegar. ¿Verdad? Lo bueno es que no guardo las cajas. Cuarenta y cuatro. Ahora nos vamos con el. Cuarenta y cinco. Que está de este lado. Y miren. Esta. Esta muñequita. Yo la tengo. De las. Remix. Y que es lo que tenemos aquí. Y por aquí tenemos. Una parte de la ropita. Y. Supongo que es de Soul Babe. Que es la que nos falta. La ropita. Cuarenta y seis. Aquí está. Y sí. Acá tenemos unos pantalones. Bastante coquetones. Y luego sigue el. Cuarenta y siete. Que es este. Ok. Parece que no hay nada más. Vamos a abrirlo. Y por aquí tenemos. Los zapatos. Que están cubiertos. En glitter también. Así que. Vamos a ponerlos por acá. Y luego sigue. El cuarenta y ocho. Y vamos a ver. Que es lo que trae. El número cuarenta y ocho. Y trae pues eso. Que es. Supongo que es una pulserita. O un anillo. Creo que es una pulsera. Sigue el cuarenta y nueve. Que es este. Y lo que tenemos aquí. Y por acá tenemos más ropita para nuestras. El oleo OMG. Y es un abrigo bastante cute. De plástico rosa. Y trae como. Y trae como. Espero que se alcance a no traer ahí en la cámara. El plástico no solamente es rosa. Sino que trae como un diseño. Se ve bastante padre. Y me encantó la bastilla. Con este listón. Wow. Así que ahorita veremos. Eso. Y luego sigue. El número. Cincuenta. Que creo que es especial. Y se abre. Ay. Miren. Chéquense. Y se puede ver por adentro. Lo que más tiene esta. Cosa. Por ahí había el número dieciocho. Que no abrió. Sí lo abrió. Bueno. Vamos. Ah, sí. Es que estaba volteado. Bueno. Vamos a abrir. La siguiente. Es que es cincuenta y uno. Y por acá trae. Una etiquetita. Así que supongo que es una Lipsis. Vamos a abrirla. Y efectivamente. Es una. De esas chiquitillas. Es que son las zonas están. Vamos a abrir el número cincuenta y dos. Que es este de aquí. Qué desastre con esos tapes. Tan buenos. Y tenemos un brazalete. Que supongo que es de nuestras. LLOMG. Porque está bastante grande. Así que lo vamos a poner por acá. Y luego sigue el número cincuenta y tres. Que es este de acá. Y tenemos más de ese tape diabólico. Está bien resistente este tape. No se parecen a los que yo compro. Se deshacen de volada. Vamos a abrirlo. Y son unos aretes. Bastante coquetones. Que son como si fueran de esos de películas. Como se ponían las películas antes. En film. No se como se dice en español. Pero ahí está. Esto también lo voy a poner por acá. Y luego. Vamos a abrir el siguiente número. Que es el cincuenta y cuatro. Que es este. Ok. Ahí está. Chequen. Son unas botas. Para nuestras LLOMG. Unas bototas muy setenteras. Están bastante padres. Las vamos a poner por acá. Y vamos a abrir el número cincuenta y cinco. Y creo que con eso terminamos. Esta parte. Es como un Oscar. Pero de las LOL. Espero que se alcance a notar. Es una LOL. Sosteniendo una bola de las LOL. Está bastante bonito este LOL Oscar. Y bueno. Así es como terminamos esta parte de el desierto. Y creo que nos falta nada más el número cincuenta y seis. Que dice que le hagamos así. A ver. Y bueno. Nada más era un mensaje. Que ya perdí los lentes. Acá están los lentes. Si ponemos los lentes dice ACTION. Si ponemos el rojo. Y si ponemos el azul. Dice LIGHTS CAMERA ACTION. Así que ahí está. Simple y sencillamente. Un mensajito. Y vamos a continuar con el último stage. Que es el Movie Theater. Así que vámonos para allá. Y bueno chicos. Llegamos al Movie Theater. Que es la última parte. Que son poquitas cosas. Supongo que aquí ya no más nos faltan las LOLOMG. Así que vamos a empezar con el número cincuenta y siete. Que es este. Y creo que se abre aquí. Y miren aquí está nuestra primer muñeca. Chéquense que bonita está. A mí me encanta. Wow. Y chéquense acá tenemos alas. A Miss Diva. A Neolicious. A esta que no me acuerdo como se llama. Que es muy cara ya. Así que vamos a sacar nuestra muñequita. Aquí está. Ahorita la vamos a liberar de aquí. Y la veremos más a detalle. Y vestidita. Y luego dice que esto lo tenemos que girar. Y uuuh. Chéquense. Es como si fuera un camerino. Y aquí tenemos a nuestra siguiente muñeca. Muy Marilyn Monroe. Así que vamos a sacarla de aquí. Pero que tiene tapes o que. Bueno. Creo que tiene unos tapes. Bastante difíciles de quitar. Porque no voy a poder sacar. A ver. No voy a poder. Ahorita la sacamos. Y luego dice que el cincuenta y nueve. Que es de este lado. Y lo abrimos. Ah, miren. Entré para que pongamos nuestras cositas estas. Esto lo metes aquí. Y ya se ve. Como el cuadrito del film o del carrete de la película. Ahí está. Y bueno. Y esto es como si fuera una alfombra roja. Ahí la puedes poner para retratar a tus muñecas. Ahorita sacamos a la muñeca. De este lado tenemos ya el último número. Que es el número 60. Con el 61. Y dice que se pica aquí. Y hacemos este. Chequense. Es como si fuera una sala de cine. Y ok. Esto se desdobla. Y miren. Es para que puedan hacer efectos especiales. Con sus muñecas. Y parece ser que estos se desdoblan. Así que. Bueno. Se abren. Y si miren. Efectivamente. Son como si fueran asientitos de cine. Ahí está. A ver. Chequense. Miren. Una bolita LOL. Por acá tenemos un osito de peluche. Por acá tenemos palomitas. Por acá tenemos un librito. Por acá no tenemos nada. La persona de aquí es bien limpia. Por acá no tenemos nada. La persona es bien limpia. Por acá tampoco tenemos nada. La persona es bien limpia. No se sentó nadie ahí. Por acá tenemos palomitas. Ese podría ser yo. Por acá tenemos otro librito. Y una bolsa. Por acá no tenemos nada. Ay. No puedo. Y por acá tenemos un ticket. Y un robotito. Chequense. Y así es como se ve el cine. Así que supongo que aquí podemos poner a nuestros monitos. Para que vean una película. Así que ahora vámonos a liberar a nuestras LOL. OMG para vestirlas. Y para que vean todo lo que venía ya en esta caja. Resumido sin tanta cosa. Y bueno chicos. Así es como tenemos ya todo lo que nos salió en esta caja sorpresa. Y quiero que vean a nuestras dos principales muñecas. Que son estas hermosas muñequitas. Sobre todo esta. Esta me encantó. El cabello se me hace súper espectacular. Me gustó mucho el concepto de la ropa. Me recordó. No sé por qué. A los ángeles de Charlie. Se me hizo muy 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 padre. Creo que es una muñequita que vale bastante la pena. Esta muñequita. El concepto es bastante interesante. Una Marilyn Monroe. Pero creo que les falló un poquito la ejecución. Sobre todo la parte de la ropa. No se me hace que está muy padre. La falda fue un poquito complicado de poner. Y la verdad es que siento que no combina este rosa con este color salmón. Así que por ese detallito no me gustó. Mi muñeca trae un pequeño detalle. Que igual si no se fijan bien no se nota. Pero como podrán ver por ahí. El rutin está un poquito mal. Afortunadamente el copete debe de caer. Y eso va a hacer que se disimule completamente. Tengan a consideración eso. Como podrán ver el cabello se ve bastante bien. Pero esta muñeca no trae muchísimo cabello. Para los que les preocupa mucho que si sus muñecas están pelonas. Bueno esta tiene unos espacios bastante grandes. Es mucho cabello. Pero creo que está un poquito mal distribuido. Los lentes son sumamente delicados. Para que tengan en cuenta eso. Así como los aretes. A la hora de ponérselos. Cuídenlo mucho. El relojito que por aquí se puede ver. Me gustó bastante. Así también como el anillo que trae. Es una muñeca bonita. Pero creo que le faltó un poquito más de inspiración. No sé si esto lo diseñaron muy rápido. O que fue lo que pasó. Esta me encantaron. Sus anillos. Aquí están sus anillos. Y sus uñas que se ven padrísimos. Los anillos están bien padres. Déjenme tratar de enfocar. Ahí está uno. Y por acá tenemos el otro anillo que se me hizo bastante padre. Me gusta mucho que traigan anillos. Sus aretes también son bastante delicados. Así que tengan cuidado a la hora de ponerlos. Porque es muy fácil que los trocen. Así que tengan cuidado. El cabello la verdad es que es lo que más me gustó. Se me hizo muy padre. Nomás hay que esponjarlo un poquito así con los dedos. Para que agarre la forma. Ahí está como se ve esta muñeca. Ahora vamos a ver el resto del contenido. Que son sus LOL. Ahí están todas las muñequitas que vienen. La verdad es que no soy muy fan de estas muñequitas. Pero se me hacen muy muy bonitas. Se supone que todas estas son exclusivas. Mi favorita fue esta y esta. Se me hicieron muy muy bonitas estas dos muñequitas. Déjenme tratar de enfocar. Porque estamos medio desenfocados. Ahí está. Y así es como se ven las muñequitas. Ahora vamos a ver todo el conjunto. Para que vean qué es lo que trae esta caja. Y bueno, antes de continuar. Estos lentes me sobraron. No supe a quién ponérselos. Si alguien sabe déjenmelo en la cajita de comentarios. Pero pues estos lentes no supe a quién ponérselos. Ya a nadie le quedan. Así que no sé si venían extras o qué fue lo que pasó. Y por aquí tenemos el sobre que venía al principio. Donde pegamos todas nuestras etiquetas que nos salieron. Ustedes aquí deciden qué es lo que le pegan. Así que yo así decidí pegarlas. Y este se me hace muy bonito. Y bueno, traía dos de estos filmes inútiles. Que la verdad es que ni me gustan. Me hubieran puesto ropa extra para acá la muñeca Marily Monroe. Pero todo esto es lo que obtienes por $150 dólares. Si compras a precio regular esta caja. Sinceramente voy a ser bien honesto. Por $150 dólares. La verdad es que no creo que vale la pena. Por $150 dólares me hace muy caro. Para lo que nos están dando. Sobre todo con esta muñeca. Que siento que le faltó muchísimo más inspiración. A la hora de diseñarla. Esta está bastante padre. Pero les digo, por $150 dólares no vale la pena. Yo por esta caja pagué mitad de precio. Fueron $75 dólares. Si mal no recuerdo o algo así. Y por ese precio la verdad es que creo que sí vale bastante la pena. ¿Qué es lo que vale la pena esta caja? Pues la experiencia de abrirla. Y el playset que tienes de cartón. Este playset lo puedes usar para jugar. O para tomar fotografías. Es bastante estorboso, sí. Pero pues básicamente es como una casa de muñecas. Y más si lo abres con cuidado. Ya ven que yo con mis dedotes me abrí horrible. Y ya quedó espantoso. Pero si lo abres con cuidado. Creo que esto da mucho juego. Porque tienes un playset completo para jugar con todas estas muñecas. Si es que estás empezando tu colección de WMG. Y si no, pues aquí vas a poder jugar muy padre con todas. Porque como pudieron ver. Hay guiños a muchísimas de las muñecas que forman la colección. Como les digo, por $150 dólares. La verdad es que no vale la pena. Por $70 y tantos dólares sí vale la pena. Así que si la ven en especial. Que yo estoy muy seguro que esta caja va a terminar siendo rematada el año que entra. Sí vale bastante la pena. Las dos muñecas la verdad es que sí me gustan. Esta le falta un poquito de trabajo en su cabello. Pero sé que la puedo dejar espectacular. Esta me fascinó. Y bueno chicos, así es como terminamos este video. Espero hayan disfrutado de abrir conmigo esta caja. Y quería hacerlo con ustedes así batallando. Para que vieran cómo se sufre. Para que vean qué es la onda. Y bueno, estas son mis nuevas muñecas. Esto me lo regalé de Navidad. Así que pues ya saben que yo ya voy a jugar con mis muñecas. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Saluditos para Dashly, Hello Barbie, Leo Reds, Alberto Meléndez, Vanessa Solano, Kawa, Alejandro Miranda, Black Sheep, Eli Meléndez, María Corona. Muchísimas gracias por ver este video. Ay, a Macial, me faltó Macial. Gracias por ver este video. Un abrazote. Dale like. No te cuesta nada. Los quiero mucho. Adiós.